hacemos por esto lo mismo 5 tenemos que hablar seriamente no vale más es que para mí que no vale entonces este sapo que le dijo la marina que hiciéramos con el pastel algo especial o no más parte de la decoración con el pastelito algo en especial o no más parte de la decoración pero como para cuántas personas y como que pero que podemos cantar bienvenido a mi casa así como una celebración vamos a contar hasta tres y vamos a aplaudir y vamos a hacer una bulla y vamos a celebrar porque es la inauguración de la casa hagamos una cosa para la cuenta de tres vamos a decir todos bienvenidos a mi casa así bienvenidos a mi casa y vamos a hacer bulla lástima que no traímos la yo no me esperaba eso no porque éramos traído bucela pito todo ya lo hemos traído in general en inglés y entonces cómo va a decir si voy a estudiar dos cachetes allá hija bajarle un poquito ya vamos a comer ya vamos a comer el canal una desesperación y que se te nota de ya venir para acá avanzando para estar más cerca de todo vaya vaya entonces eres que primero consentemos es que esto lo ha hecho la madrina para nosotros pero ahorita ahorita hay que mientras mientras está así bonito que valga la pena pues que dure más lo más a acabar vaya entonces cómo quiere decir en inglés es un español en español a mí se me quedó mucho en inglés vaya lo vamos a decir como tipo dora la exploradora primero vamos a decir bienvenido a casa y luego welcome to my house tú 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 no no la canción no primero en español bienvenido a mi casa y después es welcome to my house y luego se empieza la celebración los cuetes los pitos y todo ok a la una a las dos y a las tres bienvenido a mi casa y en inglés y en inglés welcome to my house uno dos tres que comienza la fiesta yo sé lo que ustedes están esperando y lo que ustedes están esperando es vamos al tour de la casa del sapo no fue eso ¡¿Vielos comandos! he cae en la playa para creerlo después de querer y nadie te agarras nada mmm 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 que bonito que es mmmm 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 wow quiere que le tenga en la cámara mmmm no puede ni hablar no 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 mmmm mmmm no mmmm mmmm no 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 la dieta puede esperar por hoy gracias así es el uno la azúcar puede esperar desde hoy sí ahorita definitivamente fue la y la bebida también de parte de la madrina mmmm es que la es que la no puedo ver si encontraba mejor madrina usted que la madrina definitivamente la mejor madrina que tenemos no me arrepiento no me arrepiento también hay servilletas no arrepiento de haberle contestado mmmm la bendición la bendición era el sapo no era el sapo ya lo probé esto lo quería probar eso me va a buscarlo y el último que hay se llevó la fresita se me vino no la quería pero se me vino mmm mmm vaya mmm 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 después después tenemos que hacerle una porra a la madrina que diga te queremos madrina te queremos oya oya un poquito como montamos un local ay es que esto está muy rico el postre lo mide mi delirio para la vez y también que la inauguración de ella no un pancito está rico gracias joana este uno llamaba atención para usted me le falta la oración de su casa ay esto no sé si algo así no caería nadita madre imagina usted en todo el corredor de su casa con un algo así oela la decia a lo largo de la casa también la norma ajá usted no hizo una oración verdad no la norma es una americana el pollo si hizo comida verdad mucha mosca mucha mosca mucha mosca mexicana deja de comer y me da la mosca telo moscas a ver que más mosca 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 yo le digo a la vez yo le digo a la vez que donde ya necesitamos un un cofet así pero a todo lo que es lo largo de la casa se ven tan sencillo mamá yo le decía agarren esto mamá y les voy a probar la oración y si puedo trae adentro mire como allá están unos churros tu Julio te los va a llevar para la tierra no tiene una bolsa para llevar para la tierra lo va a vender dice lo voy a vender y no me gustan estos son los trabajos que venían este es rico a ver esto si me gustan la idea recordar que tú tenés azúcar a la sangre ti a ver que en la vía y y la sangre pero por tener una comida Mírame ¿Está viendo yo? ¿Está bien? No, yo no sé Eso está bueno Yo también, pero ya me viene Solo me comí como yo Y me da de uva nomás Yo también ¿Quién? ¿Quién? Ah, acabado Pase adelante Churros Madre, que en el área de los churros está ya En esta ricura Pues ya se te acabó todo casi ¿Está rico o así es nada? Ah